jje pala 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 pabam papam 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 jje Ahorita sí que me voy a llevar Escucho aquí abajo Vale, pues voy al gallinero Voy al gallinero Me acuerdo cuando el pobre De hecho que siempre estaba en su zona El gallinero, gallinero Dentro de malo voy bien Así ya sabes Cargo a toda la granja ¿Cómo, cómo, cómo? No entiendo lo que dices El buen lag Bien Fortnite, gracias Me tienes un loot ahí muy rico Para ti Ven, ven, ven Búscalo, ven Típico que va campeando Por dentro de los Va a venir, va a venir Tan temprano viene a perderse lunes Si hago un disparo así Ya le he llamado la atención Ay, ay, ha visto el loot Ha visto el loot No lo ha visto aún, eh Parece ser que no le interesa mucho el loot Ese que le hemos regalado Toma Le he puesto hasta el grafini Hola Titi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, pues Ya vamos guays Guays del Paraguay Vas a ver en cómo estamos guapo Tiki, 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 tiki No hay cofre, ¿no? Por aquí ya lo habrá cogido Ah, pues sí Se me va a salvar Bueno, no está mal Disco, disco Pero aquí no disparan los conos A conos como tú, The King Me la has puesto Perfecto Hola Peven ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro, Nico Me alegro Va a estar el win Llevas, pero acabamos de empezar Llevamos 20 minutos Y yo te directo La verdad que las físicas De las bolas estas Que llevo colgando Del gorro Son un poco mal Bastante mal Tío, voy con el buque De esto Me acabo de dar cuenta Creo que voy a volver un momento A los maizales, eh chicos A ver si se me quita Siento tener que hacer esto hacia atrás Voy a coger un quad Que llegaré antes Y me meto otra vez A los maizales Porque si no es un molesto No para mí Ni me da igual Pero para vosotros Me va a molestar todo el rato Ver esto Prefiero sacrificarme Y ir rápido para zona O sea, para adentro Y eso A ver si por casualidad No hay nadie No me molestan Que puedo ir más rápido Ahí estamos Amo, es este quad Que ya está mirando para allá Y doy un salto Llego para allá Vámonos Ahí Mira, te iban a contar la acrobacia Meto y salgo Ya está arreglado ¡Ah! ¡Easy! Ya me molestia, chicos Encima manda la acrobacia Esparo por allí A ver si veo al tío o algo No lo veo, eh Mira, ahí veo un tío ¡Que te hechafo! ¡Que lo hechafo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos, nos ha muerto! Os imagináis que lo he llegado a matar Hubiese sido épico, eh Las cosas como se han cambiado Me había emocionado ¡Uy, tío! ¡Uf! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la azul abajo y nada, cogemos, chicos! Que me toca el típico pesado Ha tenido que tocar el típico besado Que viene a molestar al último segundo Acabo de ver que ahí dentro Se acaba de construir eso ¿Cómo estamos de zona? Bastante lejos ¿Cómo WP? Sí Ya Franco, la poción La pava azul Y vamos a buscar donde está el individuo este pesado Míralo, ahora se va corriendo el ratón ¿Se está a lootear? Pues voy a poner Voy a poner Me va a matar con la táctica No me mates con la táctica que lo odio Llega a matar con la táctica Desinstalo el juego, de verdad Me ha reventado una táctica post-checadura Me voy a ir y ya me curaré más tarde Porque si no me van a matar Vamos a ir a por el jumpa y cogemos un quad Entonces sí que me da tiempo Eh, no lo sé, Dimas No lo sé Me llega a matar con la táctica Desinstalo forma Es que yo cuando uso la táctica No quito esa vida, tío De verdad Hacemos la rampa Y nos vamos volando Y ya está Rampa preparada Todo recargado Eso es lo mejor del mundo, eh Poder volar con un quad Todo, 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 todo Algo está fácil Ya le dejo que es más velocidad Mira, hay gente, hay gente Aquí están, están ahí arriba justo Vamos Imagináis que llego Y le rompo todo con el quad Y me llevo las clips Sería épico 那 Bás chose Queda Queda Và Queda 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 no he tapado eh pero no se porque me voy a poder subir de chili porque tiene estamos ya tengo la altura perfecto venga pesado como le gusta oír al ratón hola que tal como estas que pesadilla como le gustaba correr al tío aquí no puedo subir ahora como le gusta escurrirse me cago en la madre este fue mi desto yo vine por aquí hice un pump y me metí aquí entonces el loot está aquí o sea que tienes por ciento perfecto sin nada de interesar amigo lux vale 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 como estoy de zona puedo ir andando y formar un poco eso si no se cuantos escopetazos le hemos dado a ese tío madre mía le hemos dado un porrón de escopetazos pero es que le he quitado poquito todo bien andrúbal todo guay ya llevamos 8 kills eso ya me mola he hecho un avión ¿de dónde he cogido los 400 ah del otro cadáver que hemos matado vale vale vaya todo looteado aquí había una casa que tenía un montón de manzanas lo que no recuerdo cuáles creo que es la de ahí al fondo para cuidar un poquillo la vida lo acabamos barneando hasta luego manu que vaya bien guapo hola lolito bala que tal guapo ¿cómo estás? y creo que era esta la caseta del oso que tenía un montón de mira acaba de salir un tío de ahí con un regalo a ver si le puedo ver ¿qué hace? ahora va a pasar por aquí no sé a qué juega o ya que no vi no hace va para adelante para atrás para adelante para atrás vamos a curarnos aquí con las manzanas estoy cagando voy a estragar que no me pido un pelo estamos al menos ya estamos a unos 89 de vida perfecto hay un cofre nada a picarlo cubitos más vale nada interesante pues vamos a poner aquí el ciervo de ahí la cierva bueno se están dando tortas por aquí tengo llantas no solo trampas bueno están cerca muy cerca muy cerca aquí es el típico cobarde con misiles que no quiero hacer nada más que intentar pegar un buen misil y ya está y este está enratado aquí dentro entonces no puedo no puedo ir a pelear contra este porque aquí me va a pegar un misil un misilaco ¿sabéis? si yo intento hacer algo aquí y este se va a llevar las dos kills entonces paso que le vaya a moca tanto materiales y eso no me gusta eh no me gusta el campeito que me obliguen a hacerlo no me mola para nada voy a intentar matar a este chicos en un momentillo aquí rápido ¿veis como se iba a aprovechar de la situación? era lógico era lógico que el tío ese se aprovecharía de la de la situación pero es que si no hago yo nada nadie hace nada entonces es como vaya coñazo vamos a bajar aquí ahora no tengo nada de curas ¿eh? ¿tengo veras? no encima le acaba bien la zona a él ¿sabes? es que madre mía un pico baiteo a ver si quiero disparar falta más gente falta este y otro está quedando sin materiales porque está mezclando me quiero rusiar pero es que tengo la roca chicos ¿qué hago? la ha reventado tengo que aprovechar de matarlo ahora chicos venga entra entra ay no puedo coger eso por culpa ah hay dos trolls del juego a ver le falta el otro muerete ay noventa y dos vámonos let's go baby wow pan el tapa ahí chico 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 chico